Pues tengo una nieta que se parece mucho a mí, y mi bisnieta se parece cuando yo estaba chiquita. Elena me dice, soy Elena con H, es mi bisnieta, tiene cuatro añitos. No saben qué amorosa y cómo canta y qué linda es Elena. Sería el primer nietecito de mi hijo, lo dejaron morir por una intransigencia. O sea, la ginecóloga que iba a atender a la hijita de mi hijo, Pedrito Paulinita, ya estaba por aliviarse. Dijo, fue y la dejó al hospital. Dijo, ahorita vengo. Eran las tres de la tarde. Llegó a las once de la noche y al niño se le había muerto adentro. Y ya tenían su recamarita, sus recamaritas, sus mueblecitos, todo. Y ahí los sepultamos donde está su abuelito, o sea, mi hijo Pedrito. Era mi primer bisnietecito y ahora después yo le mando una niñita que es Elena con H. Y es una niña muy linda, muy viva, y canta y baila y todo. Y luego hay otra nieta, Marisol, que se parece mucho a mí. Ellas me gustaría que me hicieran. Y luego Angeliquita Vale que imita, porque yo me di a conocer como imitadora. Y mi Angeliquita Vale imita como reina, como diosa imita. Fíjate qué lindo que me interpretará mi Angeliquita tal linda.